Hola chiquichicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo quitar el delay de la PC Y sí, en este video les voy a enseñar cómo quitar absolutamente todo el input delay que tienen todos en la PC Ya sea el delay que tenemos en los monitores, el delay que tenemos en los componentes como puede ser el teclado, el ratón O si en caso que tú juegues en mando, pues con mando Les voy a enseñar cómo quitar el delay para su memoria RAM Y pues prácticamente su delay en todas las opciones Y es que sin más quédate, pero antes decirte que por favor me ayudarías bastante si simplemente vas al apartado de comunidad del canal Y respondes una pequeña encuesta la cual les dejé por ahí Quiero saber si les gustaría que hiciera una miniserie la cual se llamaría cómo optimizar tu PC desde cero Y les enseñaría cómo hacer esta optimización paso por paso Empezando con prácticamente desde cero, desde que inicias tu computadora Para que ustedes sepan y vean cómo deben de hacer todo esto para que pues sea más fácil y sencillo para ustedes Así es que si les gustaría pues vayan y voten por allá Y ya nada más decirles que si no están suscritos, suscribanse, activan la campanita, dejen su like Y sin más los dejo con el video Para este video les voy a estar dejando una carpeta que es esta carpeta aquí en la descripción Ahí pues simplemente van a tener que darle clic Van a tener que ir al archivo de Google Drive Y ahí les debe salir la carpeta con el nombre y todo Una vez ustedes la descarguen la abrimos Y al abrirla nos saldrían estas cuatro opciones Aquí mi recomendación directa es que empecemos con lo más sencillo Que es con lo quitar el input delay en Windows directamente desde el CMD Esto lo que va a hacer es nos va a quitar procesos Y nos va a aumentar ciertas características de nuestros componentes Los cuales podrían ser CPU, GPU y demás Claro, obviamente no les van a acelerar y ni les van a aumentar muchísimo los procesos Tranquilos, ni siquiera lo van a notar la diferencia Pero esto solamente va a ser para que pues ustedes puedan hacerlo de mejor manera Puedan quitar el input lag directamente desde Windows Desde los procesos que tenemos ocultos nosotros Así es que para esto solamente le vamos a dar clic derecho Y vamos a ejecutarlo como administrador Esto muy importante porque si no lo hacemos de esta manera no se nos va a abrir Así es que lo debemos ejecutar como administrador Una vez aquí pues nos aparece que simplemente presionamos una tecla Nosotros ponemos la tecla que ustedes quieran Y ya simplemente se cerraría y estaría hecho ya este paso Una vez ustedes ya hayan hecho este paso Vamos a empezar de abajo hacia arriba Simplemente para que ustedes vean como vamos a hacer todo Primero empezamos con el timer resolution El timer resolution es simplemente una aplicación Las cuales va a quitar el tiempo de respuesta en los monitores Para esto le damos doble clic Se nos abre esta pequeña pestaña la cual es el timer resolution El set timer resolution Para esto solamente le damos de dar maximum Y ya se nos bajan los milisegundos de pues respuesta Para así tener una mejor y mayor respuesta más rápida En nuestros componentes los cuales son nuestros monitores Cabe recalcar que este programa es obviamente muy conocido Pero para que ustedes lo puedan utilizar y les pueda servir Simplemente deben de dejarlo en segundo plano Lo deben de cerrar y listo ya se estaría ejecutando en segundo plano Después de esto vamos a ir con el apartado el cual se llama z.exe Que este es un antimicro el cual les va a ayudar a quitar el input delay De sus componentes como podría ser el teclado, el ratón, el mando O con lo que ustedes jueguen A estos les va a ayudar y se los va a quitar este input delay Cabe recalcar que yo actualmente uso otro antimicro que no es este Este antimicro para mi es de los segundos más buenos Para mi sería antes del que yo uso el más bueno Pero si ustedes quieren saber cual es el que yo uso y cual es el mejor actualmente Se los estoy dejando por aquí por arriba Debido a que ese solamente es para las personas que juegan en teclado y ratón Así es que si quieres ir a verlo pues aquí hasta arriba Que para mi es el mejor antimicro que hay actualmente Así es que una vez ustedes prueben este Y si no quieren probar este pues vayan a probar el otro en el otro video Le vamos a dar doble clic Y aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos al apartado de devices Y aquí ponerle donde diga all Una vez le pongamos aquí debemos de ubicar nuestro dispositivo Los cuales en mi caso podrían ser el teclado y el ratón que están aquí O podría ser el mando de Xbox que yo tengo puesto aquí Para esto solamente como vemos aquí yo ya lo tengo hecho Pero ustedes no lo van a tener hecho Lo único que deben de hacer es aquí cambiar el número Que va a aparecer como ustedes como default Pero aquí ustedes deben de ponerle Seleccionar lo que se ve hacia azul Ponerle en 1000 Así con todos los dispositivos que quieran bajarle Le ponen ahí y le ponen en Install Service Una vez le pongan en Install Service puede ser que se congela un poquito la PC O puede ser que se drive en cierta manera Pero son solamente unos segundos Después de que pasen estos segundos ustedes ya estarían limpios Ya no les pasaría nada Y de hecho ya se notaría la diferencia Así es que una vez ustedes hagan esto Yo también les recomiendo este minimizarlo O en caso de que simplemente no quieran tener cosas aquí abajo Ya les recomiendo cerrarlo Pero este si les recomiendo abrirlo Cada vez que vayan a reiniciar su PC O sea cada vez que reinicien su PC Y vayan ustedes a querer jugar Les recomiendo abrir este programa Para que ustedes hagan estos pasos Y ya puedan jugar Esto simplemente para que tengan siempre El servicio instalado de la mejor manera Y bien como último paso Que este va a ser un paso solamente Para aumentar y optimizar un poquito El uso de la memoria RAM Que esto también les va a hacer que se quite delay Vamos a ponerle doble clic aquí al memory reduct Y una vez abierto Les va a aparecer exactamente esto de aquí Aquí les va a aparecer cuánto está en uso Cuánto tenemos libre La memoria virtual usada Y el caché del sistema Aquí lo único que nosotros debemos de hacer Va a ser ponerle en donde dice Limpieza de memoria O limpiar memoria Le damos clic Esperamos unos segundos También puede ser que se nos trabe Puede ser que no sé Tengamos en estos segundos Una dificultad un poquito Como más potente de nuestra PC Tranquilos Es normal Solamente va a pasar Puede ser hasta un minuto lo que dure Pero después de eso Ya ustedes estarían tranquilos Cabe recalcar que esto Obviamente va a durar un rato Esto no es como que se haga súper rápido Así es que para esto Yo les recomiendo Que ustedes pueden seguir jugando Pueden seguir haciendo lo que sea Pero solamente minimícenlo Y que se quede trabajando en segundo plano Si ven Este ya ni siquiera se queda aquí abajo En el apartado de la barra de tareas Si nos vamos aquí Donde dice mostrar iconos ocultos Aquí aparece cuánta memoria tenemos Física y demás Porque esto ya se queda guardado En segundo plano Entonces una vez tú ya hayas hecho esto Pues ya estarías libre de todo Lo dejas trabajando ahí Y pues ya tú te pones a jugar O hacer lo que tú quieras Bien espero que les haya gustado muchísimo Este video Si es así compártelo Suscríbete Deja tu like Activa la campanita Y también si quieres decirme algo Si quieres no sé Hacer que yo haga un video En el futuro De lo que sea Pues también me lo puedes dejar aquí En los comentarios Yo los estaré leyendo Y sin más nos vemos Me despido Un saludo a todos Adiós It's the dream Chau 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 Gracias por ver el video.